¡Jamala Zepes! Jamala es increíble y sincera, y como persona es muy fuerte y siempre consigue lo que quiere. Estamos felices. En Ucrania la victoria de su representante en Eurovisión se ha vivido como una gesta nacional. En las calles de Kiev todos son elogios para esta cantante, hija de tártaros deportados de Crimea. Ucrania se abre al mundo en serio, la gente aprenderá más de nosotros, vendrán a otra Ucrania. Estoy feliz de que nuestra chica haya ganado Eurovisión, tiene un talento enorme y su éxito es el de todos los ucranianos. Algunos agentes de la policía también se han dejado invadir por el entusiasmo colectivo que ha despertado Jamala. Nuestra cantante es la mejor, le deseo inspiración y éxito. Este es un paso para nosotros, un paso adelante, y deseo todo lo mejor a Ucrania. A través de Twitter el presidente ucraniano ha declarado que con la voz de Jamala habló todo el pueblo de Ucrania y que como siempre, la verdad ha vencido. La victoria de Jamala significa que el próximo año Ucrania albergará Eurovisión por segunda vez en la historia. La cantante ucraniana Ruslana llevó Eurovisión a Ucrania en 2004. Nadia Dermanshka, Euronews, Kiev.